saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review en el cual les comento y les muestro uno de mis autos de colección y ahora vamos a revisar otro de la marca hot wheels y se trata de uno que salió precisamente este año 2020 y bueno y ahora vamos a revisar en esta ocasión a el mclaren speed tail versión hot wheels bueno aquí pueden verlo podemos ver que bueno tal cual le dije este es el súper deportivo el hypercar mclaren speed tail y bueno como todos sabemos es un es un automóvil es un automóvil deportivo híbrido enchufable que es de fabricación limitada que está fabricado por la compañía automotriz mclaren automóvil y bueno recordemos que es el cuarto vehículo es el cuarto es el cuarto vehículo que se incorpora a la exclusiva línea ultimate series de la automotriz de walking después de los modelos sena p1 y el primer automóvil de calle de la marca de walking el f1 de los años 90 bueno como todos sabemos la configuración de este auto bueno este auto posee motor central trasero también posee tracción trasera tiene puertas diédricas lo que quiere decir que pueden abrirse hacia arriba como todo es decir son puertas a la mariposa que que como todos los automóviles de calle de la marca mclaren tienen esa peculiaridad de que sus puertas se abran hacia arriba al igual que los automóviles que son de tipo con la compuerta de tipo ala de gaviota todos sabemos que su que su tren motriz es híbrido enchufable y bueno también decirles que bueno recordemos que posee un motor biturbo tipo de 8 que es de que se llama m8 m8 40 t y es biturbo precisamente y bueno además su caja de transmisión es semi automática tiene siete marchas siete velocidades y es de doble embriague y su aceleración de 0 a 186 millas por hora lo que equivale a 299 kilómetros es de 13 segundos y bueno y sus precedores son los mclaren f1 y p1 precisamente y su modelo similar es el 72 0 s bueno 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 como sabemos es su tren motriz híbrido enchufable tiene como potencia total tiene como potencia total 1036 hp lo que equivale a 1051 cd tiene su par máximo total es de 848 libras a pie de torque lo que equivale a 150 nm bueno y además ya todos sabemos que el profulsor que tiene es el mismo que tienen los modelos 72 0 s y sena y además y además va a acompañado de dos bloques eléctricos y bueno como sabemos su su sección interior bueno en su sección interior al igual que en el mclaren f1 de los años 90 y al igual que en el recientemente mostrado este año mga t50 la posición de la posición del conductor está ubicada en la parte central de del habitáculo de la cabina y además posee otros dos asientos que son para los pasajeros que están tanto en la parte en la parte de la derecha como de la derecha como de la izquierda y bueno además su mono su su mono casco está hecho precisamente con fibra de carbono no necesita retrovisores y los retrovisores son reemplazados por unas por unas por unas cámaras por unas cámaras por unas cámaras que que permiten ver por unas cámaras que que permiten ver la parte desde la parte posterior del vehículo y bueno y bueno como todos sabemos su producción su producción está limitada a solamente 106 automóviles 106 unidades ejemplares y es un auto bastante exclusivo y bueno y además bueno acá pueden verlo esta unidad es de color celeste podemos ver que podemos ver que tiene sus llantas de color de color gris mate como ustedes pueden apreciar están simuladas están simulados los faros pero no tienen pintura podemos ver que podemos ver que en la punta de la parte frontal está el logotipo McLaren no sé si lo hacemos un acercamiento bueno no está muy bien detallado también podemos ver el maletero como el maletero podemos ver aquí que acá está simulada la parte donde se encuentra el motor podemos ver bueno como yo ya le dije la posición del conductor está en la parte central de la carrocería tal cual les anticipé están simuladas las puertas bueno podemos ver que están simulados bueno está también simulada la parte la parte posterior se puede ver un poco las luces las luces posteriores y bueno muy muy bonito este auto y bueno las ruedas de mi vehículo pueden girar libremente así que libremente se puede mover también y bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca hot wheels a los fanáticos de otras marcas de autos a escala también es 100% recomendable y además a los fanáticos de los automóviles McLaren y a de y a los y a los que son fanáticos de otros de otras marcas automotrices también se lo recomiendo se lo recomiendo 100% y bueno y también decirles que este lo compré hace muy poco día en el persa bio bio y me encantó mucho cuando lo vi por primera vez si no me equivoco la vez en que lo compré parece que esa fue la primera vez que lo que lo vi si no me equivoco y si no me equivoco también creo que costaba algo así como entre 1000 y 3000 pero bueno eso no importa y bueno ahora con esto cierro este vídeo review recuerden comentar suscribirse dar su me gusta además de activar la alarma notificaciones y compartir cada uno de mis propios vídeos reviews y con esto me despido adiós que me fuera chao y 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